¿Sí o no? Toma, te has ganado 100 dólares Gracias Pero se supone que yo debería darte el premio que te toque Ah, ¿en serio? ¡Qué buena persona eres! Toma 500 mil dólares ¡Ay, no! No me estás entendiendo Así no es Cállate, cuadrado Aprovecha el bug ¿Sí o no? El primero en dejar de respirar Se gana un millón de dólares Que así no se juega, te dije Toma, amiguito Te lo ganaste Oh, vale la pena